Anteriormente en Marvel Racing, Spiderweb le mataron a su amigo Peter Parker y se van a buscar a sus vecinos Se encuentran con otros pibes con poderes y se unen a su grupo y logran atraparle a la mala esa Luego reclutan a una niña Iron Man que también quiere ser superero y bueno, listo Lo ponen al grupo y también así doy inicio a otra review de Marvel Racing, la talla de banda o algo así Todo comienza con Ghost de Spiderweb, conociéndose rápidamente, conociéndose por todos lados y yéndose al entrenamiento de sus compañeros Se le pasó la oda y rápidamente va al ensayo de su grupo de rock y de sus amigas, las Mary Jace También se le pasó la oda y bueno, esta quiere tocar porque están en competencia con la otra banda de rock Que se llama Los Thunderwears, su líder es esta que se escribe en el screen, creo que por gritona y mimi, no sé por qué Prácticamente el daño fantasma va a ver a su padre pero justo una grúa descontrolada se va a caer encima de la gente Bueno, Spiderweb lo impide, lo sostiene pero esa es demasiado pesada Ahí le cuesta y se viene una escena un poco larga Que no se preocupen, aparece lo que arreglan Wario si arreglan todo Eso es todo Tampoco ahí le avisan, le avisan que hay un temblor y que volcó un tren por allá Y bueno, todos van hacia allá y se viene otra escena larga de ellos rescatando a la gente del tren Eso es todo Con todo arreglado parecía que no pasaba más nada pero Una onda así me captura a todos los héroes pero de inmediato la viva Iron Man localiza la señal de otras ondas Y que lo lleva justamente a la piba esta, la Screamy, que no se acordaran que significaba Screamy y bueno Esta grina fuerte lo satura todo Lo más obvio sería que alguien le tape la boca La enreda te la dañas pero esta pela unas alas y se libera Y bueno, los empuja a todos hacia las cantadillas y viene con su juguete destruido y bueno, algunos lastimados de Spiderweb va por ella Y le cuenta que el collar de sonido es ese que puede destruir con otro sonido Y ahí se pega a las pibes y con la resortera de Ace Barrel y con un coso que le dio a Iron Girl La caza a la mala, la enreda y la de ti Con el coso destruido ambas caen justo al lado de las Mary James Se lleva a la mala pero después vuelve y le revela su identidad a sus amigas Bueno, por lo menos esta cuidó mejor su identidad que Tom Holland Por acá con Stacy le dice a los dos grupos que no le gustaría dejar para estar de un lado al otro Otro y así, después de ese discurso el Capi negro y su amiga negra también le dice que bueno Van a acordar mejor los daños y así estar a gusto, ¿no? Y bueno, Spiderweb ahí todo feliz va a tocar con su banda Y ok, eso es todo Termina con su amigo bailando con una animación mejorada Me estás haciendo aplaudir como foca retrasada Y ok, esto fue otra review de la otra parte de Mavir Racing Esto todavía continúa en la otra parte donde ahí presenta a la hermana de la Panther Shuri Si pinta video o si tiene mucha foca en algún momento va a dar video de esa parte Bueno, pero por ahora estoy terminando el video de Avengers Endgame Estoy cortando para que no sea muy largo Y también estoy empezando a guardar como super Así que bueno, por ahora puedes hacerles darle un me gusta, una compartida Y suscribirte al canal si te gustan los videos que estoy haciendo como este Y en mis redes sociales, te lo dejo en la descripción Y bueno, eso es todo, soy yo, soy Ultime Y bueno, nos vemos en la próxima Hasta luego Y bueno, nos vemos en la próxima